Bueno compañeros, eso es lo que está pasando en el centro de votación aquí en Washington D.C. La gente pues está queriendo buscar problemas. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, se supone que están haciendo fraude ya desde ahorita. No, 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 eso no. Lo que pasó fue que alguien llamó a una muchacha y le dijo ven aquí a la afuera, te vamos a esperar, te traemos tu identidad para que puedas votar. Entonces ella vino a poner la denuncia y ahí fue donde se empezó a discutir. Eso ha ocurrido siempre en todas las elecciones habidas y por hacer en Honduras. Siempre ha ocurrido eso, que hay personas encargadas de querer boicotear los movimientos, ¿me entiende? Para que no venga la gente a votar. ¿Qué es lo que le pasa al abogado? Vamos a entrevistar al abogado, compañero. El abogado parece que fue que llamó a abogado. Para HCH, abogado, ¿qué es lo que está pasando, abogado? No, mira, esto es lo que pasa que fue mal entendido acá. Hay personas que están quejando porque las cédulas no se repartieron aquí y querían que el consulado estuviera acá. Entonces, en hablando y explicando eso, algunos compañeros empezaron a quejarse de las autoridades, quejarse de los que están en poder, que hacen esa forma, que es una cosa política, que no se debería de estar hablando en esta zona, porque aquí puede influir un voto. Entonces yo le recordé a mi compañero, que él es el presidente de todo esto, que no debería de estar hablando en esa forma. Y yo lo respeto a él mucho, él es un amigo personal. Así que yo se lo quería hacer, pero él dice que yo lo ofendí, pero yo nunca lo ofendí, que yo sepa. Usted no ha ofendido a nadie en este momento. Yo quiero hablar porque él desde ayer nos mencionó y nos dijo a todos aquí, tenemos de testigo, que iba a llamar a migración si venía la policía, iba a llamar a la policía y luego se iba a llevar a la gente a migración. Entonces desde ayer, Julio, con mi respeto que yo le tengo, usted, con mi respeto... A su cara, una mentirosa. No, no, perdón, porque eso no fue la forma que yo le... ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo? Ayer, 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 ayer. En la mañana, en la mañana, escuchen, en la mañana, protestaba Carlos que no pudimos votar, dijeron a nosotros que iban a llamar a la policía y a migración para, para, porque nosotros no podíamos estar haciendo protestas en el proceso electoral. ¿Estamos en un país libre, soberano, independiente? Si estuviéramos en Honduras, pues ahí sí, ahí sí digamos, ¿verdad? Pero eso no es... Bueno, y eso es lo que está pasando, compañeros. El abogado... Sí, abogado. Primero, lo que les voy a decir es que la forma que lo están diciendo es una mentira. No puedo mentir. Y pues les voy a decir, porque había varias personas ahí que lo pueden decir. Mira, déjenme hablar. Lo que yo les dije es que se recuerden de que si la policía interviene, si hay algún problema, que eso pasa fuera del control de las personas del proceso electoral y van a tener que liar con la policía, con las autoridades acá. Y que eso, incluyendo por Safe Communities, es posible que hasta inmigración sea integrado. Era una advertencia que tenemos que tener cuidado cuando haya alguna alteración. Si algo se pasa fuera de una protesta pacífica, y si que eso sucedería, que tenemos que intervenir para que ningún compañero, ningún compatriota se lo llevara a la policía. Eso era lo que se estaba diciendo. Bueno, y eso es lo que está pasando aquí en el Centro de Votaciones de Washington, D.C., como ustedes pueden ver, compañeros. Es algo que aquí está no solo yo. Habemos muchos compañeros, ante el de registro nacional de las personas lo dijo, que si venía la policía iban a llamar a migración. ¿Qué quiere decir? Que están reprimiendo al pueblo. Lo están reprimiendo. Están tratando de manipular la situación. Dijo que si llegaba la policía podía llamar a migración la policía. Eso lo dijo, y él está diciendo que sí. Pero eso se llama influir. Influir sobre la persona, porque son comisos electorales. No puede hablar de migración. Peor es lo que estábamos hablando en ese momento. Y lo que nosotros queremos es que ellos mantengan la calma como personas, porque nosotros no vamos a permitir que el presidente, que este es nuestro partido, lo agredan. Además, somos seres humanos y creo que merecemos un respeto a como él fue. Y lo que estamos nosotros haciendo es... No es la corte de Nueva York, no lo decimos nosotros. Permítame, señor. Lo que nosotros estamos haciendo es decir la verdad, que quieren hacer un fraude, porque a la persona que vino, aquí está el número de teléfono y lo tenemos documentado. Donde estas personas nos metieron en un grupo, diciéndole que vinieran a votar por papi a la orden. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Entonces... Y entonces, por eso le dijeron, por eso le dijeron que no podía votar. Así es, entonces, eso es lo que él está denunciando. Un fraude que están haciendo descaradamente. Bueno, y lo que nosotros estamos observando aquí, la gente pues está queriendo buscar problemas. El abogado está todo nervioso, como ustedes pueden observar, compañeros. Y más adelante vamos a hacer el contacto directo con ustedes. Vamos, vamos, vamos. Esto está, esto estamos en vivo, completamente en vivo para HCH, desde Washington, D.C. También aquí, bueno, aquí es el centro de votaciones, donde la gente viene a votar. Y pues, parece que hay una confusión. Vamos a entrevistar a nuestro amigo. ¿No se puede? No, no, el buen entrevistado. Alirio, don Alirio. Señora, no me toque, no me toque, por favor. Yo no le estoy tocando, señor. Alirio, ¿qué es lo que está pasando, hermano? Estoy un poco mal, no puedo hablar ahorita. Bueno, pues, el amigo Alirio no quiere hablar, como ustedes pueden observar. Vamos a hacer un contacto en directo, más adelante, para que usted lleve las noticias de punta a punta, desde el centro de votaciones de aquí, de Springfield, Virginia, les informó Gerardo Cáceres. Ahora, compañeros, vamos con ustedes al set principal. Muchas gracias.